Hola, bienvenido una vez más a mi canal. Hoy te voy a enseñar a hacer unas deliciosas galletas de brownie con ese craquelado perfecto y por dentro un chocolate que se derrite en la boca. Si quieres saber cómo, continúa viendo este video. Para comenzar, en una ollita vamos a colocar el chocolate y la mantequilla. Como ves, lo que yo estoy utilizando es una barra de chocolate de supermercado que simplemente la troceé en pedacitos. Esto lo vamos a mezclar hasta que se vaya derritiendo. Lo tienes que colocar en una temperatura media. No lo coloques en una temperatura muy alta porque queremos que se vaya disolviendo poco a poco la mantequilla y el chocolate. Poco a poco vas a ver cómo se va derritiendo la mantequilla y el chocolate. Una vez que ya lo tengas todo derretido, vas a apagar la hornilla y lo vamos a dejar reposar. Mientras nuestro chocolate está reposando, en una batidora vamos a colocar dos huevos, preferiblemente que estén fríos. Esta receta yo estoy utilizando la batidora, pero si ustedes no tienen una batidora lo puedes hacer con unas varillas y mezclarlo manualmente. Luego de colocar los huevos, vamos a colocarle el azúcar y vamos a llevar esto a una velocidad media en nuestra batidora. Si los estás haciendo manual, lo vas a tener que mezclar hasta que veas que el huevo empieza a cambiar de color y se empieza a colocar cada vez más clarito. Tenemos que mezclar tanto con las varillas manuales como con la batidora hasta que tengamos este color. Cuando veamos que el huevo ha cambiado totalmente su tonalidad y es cada vez más clarita. Cuando llegue este momento, le puedes colocar la esencia de vainilla. Y continuamos mezclando. En la batidora no vamos a parar sino ya hasta el final. Ahora le vamos a agregar el chocolate que ya está a una temperatura ambiente y lo vamos a ir agregando poco a poco al resto de la mezcla. Una vez que empezamos a agregar el chocolate, no tenemos que sobrebatir la mezcla. Una vez que ya veamos que el chocolate está completamente incorporado a la mezcla, ya podemos parar de batir. Una vez todo mezclado, aquí tengo el resto de los ingredientes. El café instantáneo se lo voy a agregar a la harina, el cacao en polvo y el polvo para hornear. Todos estos ingredientes secos se los voy a agregar a la harina y con ayuda de un tenedor, de un removedor, voy a mezclarlo todo muy bien. Ah, me faltó la pizquita de sal. Mezclaremos muy bien todos los ingredientes secos que luego agregaremos a la mezcla. Si tú utilizaste mantequilla con sal, esa pizquita de sal que coloque no se la tienes que colocar porque ya la tiene la mantequilla. Ahora vamos a agregar los ingredientes secos a la mezcla que ya teníamos en el bol de la batidora. Y con una espátula vamos haciendo movimientos tipo envolvente. Lo que queremos es que se mezcle muy bien los ingredientes, que no queden grumitos, que quede totalmente todo incorporado. Poco a poco cada vez vas a ver que la mezcla se va haciendo cada vez más densa y más espesa. Eso es totalmente normal. Recuerda que la mezcla de brownie es un poquito más densa que el de una torta normal. Una vez tengas todo muy bien mezclado, vamos a agregarle las chispas de chocolate. Yo en este caso estoy utilizando chocolate negro, pero tú puedes utilizar chispas de chocolate blanco o chocolate de leche. Y si no tienes chispas del mismo chocolate que colocaste anteriormente a derretir, puedes colocarle pequeños trozos de chocolate. Bien sea negro, de leche o blanco como te dije anteriormente. Esta es la textura que yo quiero que tú consigas al haber mezclado todos los ingredientes. Ahora esto lo vamos a dejar reposar en la nevera durante 20 minutos. Durante estos 20 minutos vamos a precalentar nuestro horno a 180 grados. Yo lo estoy utilizando en modo ventilador, pero si tú no tienes, en modo normal. En una bandeja vamos a colocar una hoja de papel encerado. Para colocar la mezcla en la bandeja yo voy a utilizar dos cucharas. En este caso con una agarro mezcla y con la otra empujo la mezcla hacia la bandeja. No van a salir galletas excesivamente grandes, pero van a tener un muy buen tamaño. Yo coloco aproximadamente 5 galletas por bandeja. Un tip súper importante, como te dije, en cada bandeja caben 5 galletas. Mientras estas 5 galletas se estén horneando, la mezcla vuelve al congelador. No la dejes fuera del congelador. Mientras estés horneando las galletas, la mezcla siempre tiene que estar refrigerada en el congelador. Lo vamos a hornear a 180 grados durante 10 minutos. Y así de deliciosa te quedan estas galletas, pero como ves no son totalmente redonditas. Entonces yo lo que voy a hacer es que con un molde que yo tengo, un círculo, les voy a dar alrededor como unas vuelticas para que queden súper redonditas. Si tú no tienes un cortador como este, lo puedes hacer con un vaso, como un plato, y si no te importa, las dejas como salieron. En este momento las galletas continúan calientes, así que no lo puedes hacer con mucha fuerza porque ellas son blanditas en el centro. Son súper suavecitas en el centro, así que no lo puedes hacer con mucha fuerza. Luego para retirarlas de la bandeja tienes que esperar aproximadamente unos 5 minutos para que ellas se endurezcan un poquito y no se partan cuando las saques de la bandeja. Una vez que retires las galletas de la bandeja, intenta colocarlas una al lado de la otra. No las apiles porque si no van a aplastarse porque todavía están calientes y como te dije están suavecitas en el centro. Una vez que tenemos la bandeja vacía, vamos a repetir el procedimiento. Una cucharada de mezcla y me ayudo con otra cucharada para poderlo deslizar hasta la bandeja. Es simplemente eso. Si lo quieres hacer con las manos también, pero es una mezcla bastante pegajosa, por eso lo hago con cuchara. De esta mezcla que hice salen 14-15 galletas aproximadamente, así que espero que te haya gustado esta receta. Disfrútala y recuerda se hornean a 180 grados durante 10 minutos. Y ya viste lo fácil que fue hacer esta galleta. O sea, ustedes no saben el olor a chocolate delicioso que esto y el craquelado de aquí y sobre todo cuando la partes y tienes ese chocolate derretido en el centro. Una delicia de receta. Espero que te haya gustado, que te suscribas al canal y que me sigas en mis redes sociales como arrobaquicapimienta. Nos vemos en otra receta. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!